La Palabra del Señor Los versículos 1, 6 y luego los versículos 9 al 11 Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento No es necesario que les escriba Ustedes saben perfectamente Que el día del Señor vendrá como un ladrón En plena noche Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad La destrucción caerá sobre ellos repentinamente Como los dolores del parto Sobre una mujer embarazada Y nadie podrá escapar Pero ustedes hermanos No viven en las tinieblas Para que ese día les sorprenda Como un ladrón Todos ustedes son hijos de la luz Hijos del día Nosotros no pertenecemos a la noche Ni a las tinieblas Y así continúa esta Palabra del Señor Estén preparados Queridos amigos, la vida cristiana Es una lucha continua Es una lucha de todos los días Esta sociedad que necesita De la presencia de Cristo Entonces allí podemos hablar De una sociedad enraizada De una sociedad enraizada desde Cristo Y por eso entonces nos dice Estén preparados Porque no sabemos el momento En cualquier momento Queridos amigos Si no estamos atentos Como cristianos Dice El mal puede caer Como la noche Que nos cubre, ¿verdad? Y eso hay que estar atentos En cualquier momento Puede venir cualquier huey corneta, ¿verdad? Y entonces nos hace perder Los valores y los principios Que durante tanto tiempo Nosotros queremos sembrar Queremos poner Para que se pueda formar El reino de Dios Tenemos que estar atentos En nuestra vida Y tenemos que estar atentos También con los valores Que nosotros profesamos En nuestra sociedad Que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén